Estaba leyendo ahora un artículo que habla sobre el dominicano promedio y dice que el dominicano promedio es un adulto de casi 29 años o sea, eso nos quiere decir que República Dominicana es un país relativamente de población joven pero el artículo pone un punto a notar y es que República Dominicana está envejeciendo y envejeciendo a unos niveles que ya en unos cuantos años vamos a tener los mismos niveles de envejecimiento de países, por ejemplo, del viejo continente, de países europeos El estudio, déjame ver si aquí explica de dónde es el estudio Esto es basado en proyecciones de la población que hace la Oficina Nacional de Estadísticas explica que su estimación en la baja, que la estimación del envejecimiento del país se hace en la baja que experimentan las tasas de natalidad y mortalidad nacional y en el aumento de la esperanza de vida de los dominicanos No sé a quién creer más o menos, lo digo así porque también hemos visto cifras de alta natalidad y también los índices altos de natalidad vienen a surgir cuando se habla del tema dominico haitiano que siempre sacan los números de las parturientas haitianas y en comparación con los números de las parturientas dominicanas y esos números exponen, digamos, una tasa de nacimiento con un buen ritmo Cuando me refiero con un buen ritmo es que podría mantener la población dentro de los rangos de población joven en República Dominicana El índice, según dice este estudio, para el año 2031 ya va a ir subiendo Actualmente estamos en los 27.83 de edad promedio en la población dominicana y para el año 2030 ya ha entrado a los 31 La preocupación es que ese ritmo de envejecimiento siga acelerándose y que lleve a República Dominicana a ser considerado un país de viejos Eso me recuerda también a la película protagonizada por Javier Bardem titulada No Country for Old Men No es un país para gente vieja Pero es preocupante Habría que ver qué tanto afecta a este número también el crecimiento poblacional y el crecimiento específico de dominicanos en comparación con otros países ¿Por qué no conviene el envejecimiento de la población a República Dominicana? Porque mientras más se eleva el número de personas envejecientes, ancianas se experimenta dentro de las sociedades ciertas bajas en productividad preocupantes también comienzan ciertos problemas que tiene que enfrentar la salud pública cosas que trae el envejecimiento de la población empiezan a bajar también la demanda de ciertos empleos que son propiamente para personas jóvenes y se dan muchas situaciones sociales que llevan a los países a hacer cosas como por ejemplo está haciendo Italia, está haciendo los países de la órbita baja de Europa que es inclusive fomentar la migración de otros países hacia sus países tratando de que el índice de edad baje que la gente sea más joven llevando a personas inclusive de otras culturas que sean más proclives a tener hijos y tener muchos hijos para poder así renovar la población de sus países a mí no me gustaría ver a República Dominicana con esa necesidad por ejemplo de tener que fomentar ciertas prácticas y fomentar también la migración hacia el país para poder renovar la población, rejuvenecer la población de República Dominicana ojalá que este panorama cambie en el futuro República Dominicana siga siendo un país poblado de gente joven enérgica, dinámica, pero no gente joven como la juventud que se está vendiendo últimamente en los medios una juventud salvaje, una juventud poco educada una juventud que se va más por lo banal, por lo lúdico y por el lado de la vida alegre, como se podría decir sino una juventud que ayude a que este país siga caminando hacia el futuro de manera eficiente, de manera efectiva y también de manera que nos llene a todos los dominicanos de mucho orgullo esa es la juventud que necesitamos no la juventud que se dio cita en la zona colonial el fin de semana pasado de la que todos sabemos a través de los titulares que han logrado con sus malas acciones en ese momento República Dominicana necesita seguir siendo un país de jóvenes pero de jóvenes formados, de jóvenes capacitados de jóvenes que hagan crecer y permanecer la patria muy bien, muchas gracias José Manuel Gracias 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 Gracias